Al despojarnos con la supuesta ley en la mano de nuestro patrimonio. Respetuosamente, con certeza jurídica y la seguridad pública, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Bonifacio Cosme Moreno, Presidente del Comisario de Fidal. Rubén Romero Ortega, Presidente del Consejo de la Vigilancia. Inés Carmona de Gante, Secretaria del Consejo de Fidal. Marcelo Miro de Núñez, Desobedo de la Comisaría de Fidal. Un servidor, Puerto Alberto García Silva, nieto de un comisariado de dos periodos y hijo de un ejidatario y habitante de la Comunidad de los Mujeres de Baratope. Vamos a acceder un terreno y un espacio de 42 hectáreas de uso común en donde se puede hacer aprovechamiento del agua. Esa es la razón por la que estamos definidos en este territorio. Muchas gracias.